Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de magia y no le hago asalada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Si sigo tu camino llegarás tan lleno Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras y tú juegas un juego Y me guía el mundo cuando dices juego Cuando dices juego Cuando dices sí, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Cuando dices vida me hace sentir vivo Y aunque falso el aire, siento que respiro Mientes tan bien Que no sabe a verdad Todo lo que le das Ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todos de papel Mientes tan bien Cuando dices sí, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano Y por dentro lloro Y aunque esa mentira me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Mientes tan bien Que no sabe a verdad Todo lo que le das Ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Mientes tan bien Mientes tan bien Y aunque todo es de papel Mientes tan bien 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 Mientes tan bien